¿Muchigamai si me fregaste? Nunca me habías dicho eso Solo le dije ¿No viste algo que había en esta casa? No, no había nada yo limpie todos los trastes y te los ordené me dijiste tú y yo dije ay dios mio y donde tío y yo me puse a buscar como era un dientecito con un alambrito dos alambritos me lo ponía aquí pero como cuando yo masticaba un chicle como se me pegaban ese dientecito ay no y cuando me lo ponía sentía apretados los dientes me sentía rara como que no te lo dejaron muy bien muy a la medida me sentía algo rara como lógico algo que no está en su dentadura uno lo siente feo o sea que fui yo el de la culpa yo tiré esa cosa pero no porque tú no fue tu culpa porque tú no sabías que yo tenía un clavito no lo que pasa es que en la casa fíjense que nosotros en la casa cuando nos aburrimos de tener la platera en un punto la cambiamos no sé como que es bueno hacer eso para no ver todo el tiempo igual igual que mi mamá toda la cambiamos a mi amiga le gusta ver la estufa y la cambiamos para otro lado la mesa y en un cambio de eso fue que ahí se perdió mi diente entonces cuando vayamos por Hilda que sean fijos vamos a llevarte a ti también que te pongan con eso porque no mucho me gusta es lo peor que ahora ya son dos se me quebró otra la pata hoy son dos pero ahí vamos bueno entonces seguimos aquí ustedes con doña chica ya quedó claro entonces ya pasó los momentos de nerviosismo no tranquila ahí nada más era algo para tu bien a lo que te va a ayudar a ti y la verdad que nosotros nos alegra muchísimo de que alguien haya pensado en tu dentadura y miren como decía Mari nadie sabe que dolor pasa Hilda en sus dientes porque dice que solo troncos tiene pero gracias Carmen Estrella por este buen deseo de apoyar a Hilda pero hay otra cosa también ustedes y y vamos a hablar un poquito de esto acá en este video pues doña chica nos estaba contando que don Valerio no hay señales de que salga y que cada vez que van a la audiencia el juez no llega que feo está eso doña chica yo siento mucho lo de don Valerio doña chica porque Antier cuando fue Hilda que tu nos dijiste que ellos andaban por la audiencia Antier fue Hilda Antier y dije yo fíjate Mari yo dije a lo mejor pues hoy dan a don Valerio y que no llegó el juez no llegó el juez mmm no llegó ya se y ahora ya se y ahora hasta el 27 dejaron otra vez ah la otra semana ojalá este jueves si llegue si porque haya muchos días y y no hay ningún resultado ah y usted no hay que soltar ni nada y me imagino que en cada viaje es ah es lógico hay gastos no si porque tienen que pagar ahora no están poniendo pongamos de primera si los muebles traen a la persona hoy no hoy tienen que por aparte tienen que buscar ya tienen que dar hablar a otra persona no 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 o sea que cuando lo traen ahí lo traen de escuintla para la santa no si así porque en santa son las audiencias supuestamente si puede cobrar este ciento cuarenta y cinco por por traerlo a él por traerlo ahí con el juez y al final de por gusto por gusto porque no hay nada no llega si no hay nada ni la chica y de noche solita se quedan ustedes si solita no viene ningún su hijo cuidar acompañarla no 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 le da miedo no le da miedo no se puede hacer si da miedo uno pues que se pueda hacer si no hay compañía tienen que cerrarse una vente de dicha madre que la casa está bien segura y si no era peor lo gracias a Dios y yo bendiga a las personas que la apoyaron en su tiempo con su casa porque imagínense solitas adentro y está muy ay no está bien complicada si así es por eso estoy muy agradecido por eso estoy muy agradecido que ustedes y las personas arreglaron la casita pues está más segura si yo pienso que yo pienso que le va porque no te vas a dejar una bolsa vamos a dejarles unas cositas doña chica ah gracias porque ahí tenemos unas bolsas gracias a maria magdalena a maria magdalena y vieron nosotros tenemos esas bolsas ahí tienen son víveres y ustedes lo necesitan ahorita si yo sé que lo necesitan muchísimo entonces vamos a dejarles una su bolsa acá para que se ayuden ahí ahí viene jabón y es lo que ustedes siempre necesitan es lo que estábamos viendo al principio estaban lavando ropa y si no hay jabón con qué si no hay nada no hay nada para lavar si uno tiene jabón no lave uno sin el cloro tampoco uno puede lavar uno y cuánto vale una bola de jabón ahorita ahí? ah pues aquí en la tienda vale 8.50 8.50 8.50 hay de 7.50 y de 8.50 estamos atendiendo la clase si 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 esta duro pero ánimo yo le deseo lo mejor y le deseo ahí que dios primero valerio ojalá esta otra fecha pueda estar presente el señor juez y pues pueda ver algo ajá oye se enojó si se enojó bueno doña chica le vamos a entrar aquí a su bolca ah gracias se va se va a ayudar ya si gracias 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 a ella yo he venido a las personas que se apoyan para las familias mami 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 gracias a Dios que nos están ayudando y Dios los va a bendecir por su trabajo por su vida y sus niños que tienen mal Dios los va a bendecir les agradezco bastante la ausencia de don Valerio es muy ya se siente aquí esas son mis palabras me disculpa si no explique bien me van a disculpar la ausencia de don Valerio cada día se nota más porque cada día que pasa yo así lo llevo que viene audiencia no hay nada viene el otro como le digo a mi suegra donde lo va a sacar el pasaje de ese van y están cobrando el pasaje de él que lo traen de allá para acá de donde va a sacar uno ese dinero de tanto dando vueltas si por gusto si no lo hacen audiencia está el pasaje y además que si uno quiera comer y no hay piso para comprar su plata conmigo no come no aguanteando si esa le digo yo a mi suegra le digo yo usted se va a enfermar sin comer sin nadie se enferma le digo está dando vueltas y por gusto no hay nada le digo yo ahí si no y aparte de eso también acá día que pasa hay más necesidad de comer aquí ustedes pues y porque y como si bueno Hilda no está trabajando doña chica pues ella no puede salir a trabajar pero aún así yo la he visto anda con su con su con su bolsita a veces una su canasta vendiendo en las casas para poder tener algo de que comer doña chica así es así es don Valeria don Valeria vendía limón chile hierba de todo eso y se acabó ya ese dinero ya no ya no hay nada y otras personas dicen fíjate Hilda porque deberían Hilda debería salir a trabajar y que doña chica mire los niños dice pero vamos a poner sus dientes primero ya que gracias a esta muchachona tuvo bien esto pues hablándose honestamente eso le va a ayudar a ustedes porque Hilda es bien trabajadora pero ya con su detallito ya se va a mirar bien y a trabajar se ha dicho si te ofrecieran un trabajo iría o no si así es nadie nadie te ha ofrecido un trabajo hasta el momento pues ahorita no ahorita no me van a avisar así me avisa un lavado yo me voy como se voy a me avisa un lavado me avisa barrer un poco patio ahí me voy porque que puedo hacer si no tengo que ganar la comida pongamos cuando estaba mi suegra si tampoco cuando estaba él yo iba a ganar no sé como no mi comida o sea mi par de dientes para comer para comer con ellas mandamos comidita empezamos a hacer y juntos comemos ahorita que ninguna me ha venido a ofrecer trabajo no ha salido bueno entonces nosotros casi que nos vamos a despedir de este lugar nuevamente y esperamos en Dios verdad que don Valerio pueda salir pronto usted porque si hace falta aquí en la casa todavía los niños eran más grandes porque fuera diferente pero los niños tan pequeños David cuantos años tiene 12 imagina está pequeño todavía aunque el niño este David dice Pablo yo voy a trabajar yo salgo a trabajar pero está pequeñito usted un niño así no le dan porque le puede pasar algo está chiquito está bien pequeño bueno amigos bendiciones si alguien quiere seguir apoyando a esta familia pues puede hacerlo comuníquense ahí con Mari y pues será una bendición seguir apoyándolos verdad porque bueno hasta el momento no ha habido ninguna ayuda Mari para ellos pero no sabemos el tiempo ya en Estados Unidos está duro también y lo entendemos está dura la situación para muchas familias y Dios les guarde a ustedes también allá donde quiera que estén y nos despedimos entonces feliz tarde y hasta la noche chau chau